Uno de los elementos más importantes de la vida es la capacidad permanente de aprendizaje del cerebro. Luis Adams, quien era el teórico de lo que es el aprendizaje en adultos, decía que el único elemento en la tierra capaz de aprender permanentemente es el humano. Por eso, mientras más aprendemos, más humanos somos. El tema es cuáles son las vías idóneas para aprender. Hay quienes aprenden por el ejemplo, otros aprenden por la noción y otros hasta por la lectura. Y hay algunos, como los niños, que aprenden por el juego. Por eso me gusta mucho esa frase de Diane Ackman que establecía, jugar es la forma preferida de aprender de nuestro cerebro. Soy Kalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. La Z-101 presenta en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca con Kalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Kalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos mediante este ejercicio de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Z-101 digital para Facebook y para X, arroba Z underscore digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, arroba Kalil Michel P con K al inicio y P al final y arroba Kalil Michel en corto. También los contenidos de este espacio pueden obtenerlos en YouTube, en el playlist de cada vez más cerca Z digital. También pueden vernos por Televisión Nacional, por el 110 de Claro, 90 del TIS y Roku TV. Nuestro contenido del día. Directamente desde Nueva York, el diputado de Ultramar recién electo Cirilo Moronta, dice que su primera acción es pelear por la apertura a la importación de carros para los dominicanos en el exterior con más de ocho años de antigüedad. Yvette Bermúdez, experta en desarrollo infantil desde 1992, establece que el juego infantil no es una opción, sino una necesidad para el desarrollo psicoemocional de nuestros niños. Y finalmente, el miembro del comité político del PLD, Johnny Pujols, dice que no se puede hacer renovación en el partido con los mismos rostros de ayer, que tiene que ser una combinación de lo viejo con lo nuevo. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, el día de hoy, 28 de mayo, permítame celebrar de manera encarecida y felicitar primero el cumpleaños número 18 de mi primer hijo, Calil Polivio, Michel Presbott Peña, quien en efecto, cuando nació, le dio nuevo sentido a mi vida. Y a partir de ese momento, supe lo que era amar, porque hasta que no se ama, no se ama teniendo hijos, pues no se sabe lo que es amar, hasta que no cargas a tu bebé en brazos. A partir de él, cuatro más han venido, son cinco, y cada uno con el amor especial, pero en él, pues aprendí a lo que era vivir con el corazón fuera del cuerpo, porque mi vida no es mía, mi vida es de él, como de sus hermanos también. Felicidades, papi. Pero hoy se celebra el Día Internacional del Juego Infantil, y en efecto, el juego infantil es un elemento fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de nuestros niños. No es posible concebir lo que es la formación integral de un individuo desde sus ciernes, es decir, sus inicios, si no es a través del juego. Porque a través del juego, el niño empieza a comprender y a apropiarse de lo que es el entorno que le rodea. A través del juego, el niño empieza a interactuar con sus superiores y con sus pares, y desarrolla las capacidades de la tolerancia, de la paciencia, de la empatía, y constituye en sí lo que es su desarrollo neuronal para conectar y activar su creatividad. No estoy hablando del tema del juego en tablets, en videos. Por ejemplo, mi esposa Sara me ha dado una gran lección de vida porque ella es enemiga de que los niños tengan acceso a teléfonos inteligentes y demás, y es muy temprano ha prohibido eso, y la verdad ha funcionado muy bien. Y la mayoría de psicólogos, de terapeutas, de técnicos en la materia recomiendan el no uso de pantallas táctiles en niños. Estamos hablando del juego necesario, del topao, de jugar con carritos, de jugar con disparates, de creativizar con una espada, con un palo, de hacer de una fantasía infantil una realidad que le permita desarrollar soluciones a situaciones en virtud de un juego. Porque así jugando hoy, mañana enfrentará la vida con el mismo nivel de creatividad, de paciencia y de positividad con que hoy aprende a jugar. Por tanto, en este día, padres en todo el mundo, padres dominicanos, propiciemos independientemente del nivel económico, independientemente de la capacidad o de la carga de trabajo, al margen de las responsabilidades que tengamos, motivemos el juego en nuestros niños dominicanos, porque solamente habrá un nivel de formación personal, de expansión, de crecimiento y de plenitud general cuando hay juego en esa niñez que permite el desarrollo de un ser humano integral. Con esto iniciamos el contenido de la noche de esta noche, toda vez que Francis cumpla con los compromisos establecidos. ¡Llégalo, Francis! Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de los resultados electorales a nivel nacional e internacional, contamos con la participación de tal vez el dominicano en el exterior, electo diputado más icónico y con mayor nivel de aspiración por parte de su comunidad, ya que tiene más de 40 años dedicado a la comunidad del dominicano en el exterior, en Nueva York específicamente, en la demarcación electoral número uno, y acaba de ser elegido diputado como el más querido de toda nuestra comunidad. Con nosotros directamente desde el corazón de los dominicanos en Nueva York, Cirilo Boronta, hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, hermano, de verdad que sí, que es un placer escucharlo y participar en su tan escuchado programa, de verdad que me llena de muchísima satisfacción. Cirilo, con mucha alegría hemos visto que saliste electo diputado después de un arduo trabajo en el marco de la demarcación electoral número uno, y que hay todo un nivel de expectativas en cuanto a esta nueva representación de los dominicanos en el exterior. ¿Cómo arranca la diputación de Cirilo Moronte en este momento? Bueno, en primer lugar, tú sabes que esto es una diputación de la comunidad. Yo le digo que esto no es mío, esto es de la comunidad, porque la comunidad es que solo merece, que por primera vez nosotros aquí la comunidad va a tener un representante, como yo le digo, del pueblo, de ellos, de la comunidad, porque como tú dijiste, son más de 40 años, 50 años aquí en la comunidad, y si hay alguien que conoce la necesidad de nuestros hermanos aquí en el exterior, yo diría que yo tengo muchísimo conocimiento. Lo importante, Cali, que vamos nosotros a implementar inmediatamente, es crear una oficina del diputado de ultramar, una oficina que quizá muchas personas dicen, ah, pero ¿qué tú vas a hacer ahí? No, nosotros vamos a hacer la diferencia en sentido de que un diputado, un representante debe tener un lugar donde la comunidad, los hermanos dominicanos, cuando necesitan lo más simple que sea una información pues nosotros, se la pudiéramos suministrar y podemos hacer presencia de que cuando necesiten llamar o con una asesoría o comunicarse con cualquier agencia del estado, podríamos suministrar esos contactos o conectarlo con esa persona, pues eso lo nosotros vamos a representar aquí, porque necesitamos, necesitamos cambiar lo que viene pasando ya por 12 años, tú sabes que nosotros tenemos representantes ya por 12 años, y es muy lamentable que tú te encuentras personas que todavía no saben que nosotros tenemos, que los dominicanos tienen representantes aquí en el Congreso, y eso en verdad a uno le da que pensar. Sin embargo Cirilo, yo he sido testigo de excepción por el vínculo permanente con ustedes que mantenemos a través de este espacio, de las expectativas, del cariño, de la esperanza que ha despertado tu diputación en la comunidad dominicana o en el exterior, porque tú eres la comunidad como tal. En ese sentido, vas a trabajar en la Cámara de Diputados para impulsar el anhelado proyecto de modificación para que los dominicanos puedan traer vehículos con mayor antigüedad, el tema de reducción de los costos del pasaje, el tema de buscar las garantías para las inversiones inmobiliarias pertinentes. ¿Podríamos contar con eso de parte de Cirilo Moronta? Bueno, tú sabes que tú acabas de mencionar, tú acabas de tocar los tres puntos más, yo diría que más importante, o no lo más importante, sino lo que tú escuchas, la queja de los dominicanos aquí en el exterior, que es los pasajes, que es lo del vehículo. Yo diría que lo del vehículo es algo que no sé lo que vamos a hacer, pero hay que buscar la solución porque donde quiera que yo me moví en la circuncisión uno, solamente se habla de que el vehículo, de que un vehículo y yo no veo, no es que yo, tú sabes lo que pasa, Cali, con la ley de los vehículos y yo diría que debemos buscar la forma de cómo satisfacer a esta comunidad que tanto aporta a nuestro país. Y yo diría que es algo muy simple, muy simple de que modificar esta ley de cinco años, llevarla ocho años, va a ser algo que todos los dominicanos se lo vamos a agradecer a nuestro presidente, porque creo que creo que es una de las más quejas, una de las quejas más que tú escuchas. Y lo del pasaje también y las inversiones, buscar asegurar, tenemos un colador de que lo que viene pasando todavía en el 2024, todavía seguimos, siguen familias, familias trabajadoras siendo estafadas por estas inmobiliarias, algunas inmobiliarias, alguna compañía de construcción. Yo diría que eso es algo que en este tiempo ya no debería estar pasando. Entonces nosotros, yo como legislador, yo voy a asegurarme de que cosas como tan simples de que un hermano nuestro que se haya pasado la vida trabajando 20, 10, 15 o 20 años y que decida regresar a la República Dominicana y que quiera invertir en un apartamentico, un terrenito y que al final sea estafado y que no haga forma de garantizarle a ese ciudadano su garantía. Entonces yo creo que esa parte, sin duda ninguna, es que Cirilo Moronta se quiere enfocar para que cosas así no sigan pasando en estos tiempos todavía. Cirilo Moronta, diputado de Ultramar, recién electo, demarcación número uno, es Nueva York y toda la parte de Estados Unidos y Canadá. Algo importante es el nivel de votación. Hemos visto un nivel de participación en cuanto al sufragio muy bajo en República Dominicana, pero todavía mucho más bajo en el exterior, llegando en lugares a un 12 y hasta un 19 por ciento solamente. El presidente Minader ha dicho que en comparación a otros países, este nivel de votación es alto porque en otros países ni siquiera tienen votación en el exterior y los que la tienen a veces votan menos porcentualmente de ahí. ¿Qué opinión tiene Cirilo Moronta al respecto de la participación de la votación del dominicano en el exterior? Sí, mira, es una preocupación que quiero ser honesto. Todo estos días he estado hablando con amigos que yo quisiera que buscara la definición de verdad, la razón por la que fue tan... solamente se votó un 17 por ciento cuando nosotros tenemos aquí solamente en la circuncisión número uno, tenemos más de 500 mil dominicanos listos para votar. Entonces tenemos que buscar, buscar cuál fue, cuál fue la razón de que no, del alto, que la gente no salió a votar. Entonces yo personalmente te diría, y tú me preguntas así rápido, sin hacer unos análisis profundos, yo diría que la Junta quizá falló en hacer la publicidad necesaria, porque también no solamente eso, también el alto, oye, fueron, por ejemplo aquí hubo más de seis mil votos nulos cuando tú estás hablando de una poca... que casi la gente no salió a votar. Entonces ahí hay que buscar, hay que reunirse, hay que estudiar, a ver cuál fue la razón, el motivo de que fue tan baja la votación. Finalmente, Cirilo Moronta, directamente desde Nueva York, diputado electo, algo importante en términos políticos, y es que hemos visto que de siete diputados de Ultramar, el PRM los ganó los siete. ¿A qué entiendes tú que obedece este nivel de apoyo a la gestión del presidente Abinader y a la propuesta congresual del exterior del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, es una pregunta que cualquiera te la va a contestar, y es la alta aceptación de nuestro presidente. Eso hizo también que nosotros aquí, los siete diputados del exterior, de Ultramar, pues pasáramos sin problema ninguno. Yo diría que el presidente goza de una alta aceptación, y eso nos ayudó a todos a que pasáramos los siete. De verdad que estamos felices y contentos porque vamos a seguir con los siete diputados del exterior. Cirilo Moronta, directamente desde Nueva York, felicidades por esa elección como diputado de Ultramar, para los dominicanos en el exterior, porque tú eres un verdadero y legítimo representante de nuestros hermanos quisqueyanos en Estados Unidos, Suramérica, Europa y todo el globio terráqueo en sentido general. ¡Llámonos a los Francis! Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Si hay un capítulo que me complace en este momento en ocasión del día que se celebra internacionalmente hoy del Juego Infantil, es la entrevistada de la noche de esta noche, porque ella ha centrado su vida desde 1992 a lo que es el desarrollo infantil en todo su espectro, y es realmente una gran colaboradora y formadora de muchas familias, inclusive la mía, en República Dominicana, con sus párvulos, con sus niños. Con nosotros nuestra buena amiga, Yvette Bermúdez. Hermana, bienvenida a su espacio. Hola, qué alegría que me hayas invitado a mí. Es un honor, de verdad que sí, porque le tengo mucho respeto a ustedes como familia, a todo el trabajo que han hecho, y me siento muy orgullosa de ustedes. El honor es todo nuestro. Yvette, hemos querido invitarte porque el día de hoy se celebra el Día Internacional del Juego del Niño, y quisiéramos entender a partir de este espacio, y para toda la fanaticada y los seguidores de La Zeta, ¿de qué se trata y qué importancia tiene para un niño el tema del juego? El juego lo es todo. Simplemente el interactuar con el niño, ya sea de adulto a niño, o de niño a niño, o de educador a niño. Pero si les enseñas jugando, es la mejor forma de aprender. ¿Cómo es esto? Bueno, si tú tienes un bebé, entonces tú juegas con el bebé, hablándole, mirándole a los ojos, tapándote la cara y escondiéndote, estás jugando, y él está aprendiendo, que son todas las emociones que tú le estás pasando, él la está recibiendo. Entonces, jugar no es necesario que simplemente sea porque ya tiene un año va a jugar. No. Jugar es todas las edades de la vida. Hasta nosotros jugamos. Y qué bueno si pudiéramos jugar más, porque eso no haría muchísimo bien a todas nuestras emociones, nos descargaría un poquito todo el uso del celular. Ahora, jugar con el celular, no. Con tabletas, no. Porque si el niño no aprende a jugar consigo mismo, a dejar que su mente investigue, no le va a servir de nada. Va a retrasar su lenguaje, va a retrasar sus emociones, no va a poder explicarse lo que desea. Y muchas de las situaciones que hoy en día tenemos están ligadas al uso de todo lo que son las pantallas azules, como le llaman. Derivo dos cosas de esa respuesta concreta que me das. Uno, el juego entonces no sería una opción. El juego es una necesidad. Completamente. Y es una necesidad en todas las edades. Pero si comienzas a jugar con tu bebé, tu bebé te va a responder. Tú te vas a dar cuenta que sí recibió la información. Pero de una manera interesantísima. Por ejemplo, en los primeros mil días que estás relacionado a el tiempo que mamá pasa con el bebé en vientre, si le haces canciones, si papá le habla, si el entorno es agradable, él va a recordar las emociones en vientre. Espérese, 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 mi querida Ivette Bermúdez. Entonces usted me está queriendo decir que eso empieza antes del nacimiento. Para que sepa que sí. Las canciones que le pusiste, todo eso ya está visto y demostrado en la ciencia. El bebé puede estar llorando y tú como papá le hablaste en vientre o le pusiste una canción en vientre y el bebé se va a calmar. ¡Wow! ¡Eso está demostrado! Eso está en muchísimas áreas, en las redes, en todos los sitios está eso demostrado ya, que es así. ¿Qué tipo de juego se recomienda, por ejemplo, para un neonato, un niño que no llega a los tres, cuatro meses y así sucesivamente? Mira qué pasa. Los tres primeros, después que el niño nace, los tres primeros meses son los meses de él interactuar con papá y mamá y reconocer esos procesos, reconocer la cara porque lo que ve cuando nace son bultos. De por sí, lo que ve es blanco y negro, rojo. Entonces, en ese sentido, los primeros tres meses es una interacción más auditiva y visual y táctil porque siente tus manos, siente todo tu cuerpo. Entonces, esos tres primeros meses con un bañito de sol, jugando, hablándole, enseñándole, diciéndole, reconoce la voz de mamá y papá y del cuidador, porque sabemos que siempre va a haber alguien más que nos dé la ayuda, a mamá, abuela, tío, quien sea. Pero de los tres meses en adelante, si tú dejaste que tu bebé estuviese en el piso, si pones a tu bebé en el piso, boca abajo, tu bebé se va a aprender a voltear, se va a poder aprender a girar sobre su vientre y arrastrarse. Entonces, ¿qué tú le tienes que poner? Todo en el piso que sea para que él llegue y lo encuentre. Ahora, si lo pones desde un principio y lo va llevando poco a poco, el bebé va a sentirse a gusto y no va a querer estar casi en brazo. Es verdad. Pero tú estás al lado, alguien está al lado, alguien lo llama, él no puede sentirse solo en aquel mundo tan grande de un pedacito de espacio. Para él es un mundo eterno. Pero si tú estás al lado de él, si le pones un espejo, si le pones, yo tengo un piano pegado al piso que era para mi nieto y tengo fotos con él llegando al piano y tocando la música él mismo. En el piso. En el piso. Y así hay juegos para cada edad. Exactamente. En ese contexto vemos que es ventajoso el juego para el niño. Sí. Y la ausencia del juego. El niño que no tiene esa capacidad por sea recursos económicos, por ausencia de tiempo, que no puede jugar. ¿Qué pasa ahí? Mira, la cuestión de recursos para mí no existe. Porque solamente con que vayas a la cocina y busques dos ollas y le des. Ya es un juego, sí. Si tomas el papel de inodoro y te queda el rollo y ahí le haces que eche cosas allá adentro, es otro. Si coges una bateita y hace que eso quede ahí, es otro. Javilla. Hay de todo que sea adecuado, de todo que sea, de sonido, de luz, de todo. Entonces eso realmente, los recursos son nuestros. Ok. Es una situación del aprendizaje que le tenemos que dar a los padres para que ellos sean lo que estimulen a los niños. Clarísimo. Entonces si un niño no juega, ¿cómo le afecta a su desarrollo? Emocionalmente muchísimo. Por ejemplo. Toda la parte emocional. Es un niño que puede sentirse extraído del ambiente, de que no completamente ausente de las relaciones interpersonales. Entonces se demuestra. Y además que están las conexiones neuronales, que cada tres meses del primer año de vida son aspectos indispensables que el cerebro debe conectar. Porque nacemos con un cerebro prealambrado. Es decir, todos los circuitos están puestos. Están ahí. Están ahí en la cabecita. Están ahí. Pero los breakers no se han subido. Y se suben en la medida de que el niño hace actividades. ¿Y qué pasa con este niño, que es la mayoría de los que yo recuerdo cuando era más muchacho, en donde se ve que el juego es un fastidio para el cuidador o para el padre? Muchacho, no salte tanto. Muchacho, no haga esto. Muchacho, no joda tanto. ¿Qué pasa con ese niño? Lo que pasa es que esas son las palabras que hemos aprendido ahora a decirlo de otra manera. ¿Cómo es esto? Claro. Hemos aprendido que le digo, en la cama no se brinca. Si tú quieres brincar, puedes irte al patio. Puedes irte a la galería. Donde el niño no se va a caer. Porque es por eso que le decimos que no brinca. Porque es un peligro. Pero es diferente el enfoque. Porque vete al patio, vete a la galería. Estás validando el brinco como necesario, pero te estoy cuidando a la vez. Y el lugar indicado. ¿Por qué brincar? Exacto. No estás diciendo que brinca es malo. No. Entonces estás haciendo eso. Luego, el hecho de tú pedirle al niño de una manera amorosa y con firmeza son las situaciones. El niño no lo hace. Pues usted agarra a su niño, no le dice una palabra más y lo lleva a donde usted le propuso. Excelente. Si no lo hace de esa manera, el primer día puede ser que él te haga la rabieta más grande del mundo. La rabieta, al igual que le quita un material, que le quita un juguete, que le diga que es hora de bañarse, que le diga que ya es tiempo de comer y que hay que dejarse ese juego para más tarde. Ese día, usted nada más habla una sola vez. Eso dice que a la una, a la dos, a la tres, pues cuando venga tu papá, tú vas a ver que se lo va a decir. Todo eso invalida tu autoridad de en el momento. Una sola vez. El objetivo. Y la próxima vez lo lleva. Se te revoltea. Usted con amor lo carga, no dice una palabra. En sí dice yo te amo, yo te quiero. No le tienes que decírselo, pero sentir, no pasarle la emoción, esa emoción de incomodidad que sentimos cuando no lo obedecen. No. Entonces ahí va, lo lleva. Entonces, si a la segunda vez que usted se lo vaya a pedir, él te va a mirar, te va a retar. Y cuando te retes, tú te quedas tranquilo porque también hay que esperar que procese la información. No tienen nuestra misma velocidad. Ajá. Entonces, es que sí, que ya se acabó, que se acabó ese tiempo. Tú le das un tiempecito y le miras. Puedes decirle, ¿te acuerdas de lo que yo te pedí? Ya. Esa es una segunda información que él sabe, que él se acordó porque él la oyó, pero no la quiere ejecutar. Entonces ahí va, coge al muchacho y te lo lleva y hace lo que tienes que hacer. Entonces, Yvette Bermúdez, tú tienes desde 1992 trabajando esto del desarrollo de los niños y la educación en ese sentido. Y los niños que son diferentes, porque se suele tener un mismo marco para educar a todo el mundo. Era la regla antigua. Sin embargo, cada uno tiene su carácter con su propia forma. ¿Qué hacer en ese caso? Mira, no sé si tú estás queriéndote ir hacia otro lado con tu pregunta. ¿Será así? En el juego. En el juego. Sencillo. Porque tu hermanito jugó con esto, pero a lo mejor a él le gusta lo otro. Ah. Entonces, sencillamente tenemos que ver cuál es lo que a él le llama la atención. Porque realmente, como tú dices, no todos somos iguales. Y siempre vamos a tener un parecido más. O al hermano, o a la mamá, o al abuelo. Y tú dices, ¿pero de dónde lo aprendió? Porque es que él no lo ha visto. Y mira, lo está haciendo igualito. Es por eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todos somos diferentes, aunque seamos gemelos. Excelente. Somos diferentes. Eso es tan importante para mí, porque yo creo que cada cual tiene su individualidad. Y cuando yo veo que quieren encajar a todo el mundo en el mismo patrón, para mí digo que no puede ser. No puede ser. Vivir en la diversidad. Ahora, finalmente, Yvette Bermúdez, algo importante que era la segunda parte de la pregunta. Y es que con el tema del acceso tan amplio a lo virtual, a lo digital, hablaste de que pantallas, celulares, smartphone, a niños, no. ¿Cuál es el efecto que tiene esto a nivel de juegos para los niños? Le daña el cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo así? Mira, Mariana Rojas Estapé, que es la hija de Enrique Rojas, que hoy estuvimos en su conferencia, nos habla que está ligado casi a una droga. Ofrecerle droga a tu hijo a temprana edad. No soy yo, porque yo no soy médico, ni soy psiquiatra, ni soy psicóloga. Ellos que son especialistas y son médicos en el área, te dicen que si usted le brinda eso, le está diciendo a su hijo que sí, que él es el que manda, él es el que va a hacer todo, porque quítale un celular a un niño. No se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Donde quiera que sea, se le acaba el mundo. Hay padres, bueno, en Silicon Valley te dicen que a los nueve años, los japoneses te dicen otras edades, los que están en esto. Porque hay gente que tenemos una diversidad de personas que hacen lo que pueden. Pero realmente, mínimo los dos primeros años no deben de ver un celular. A tu modo de ver, en virtud de tu experiencia, ¿cuál sería la edad mínima que un niño debe accesar a un aparato de estos dos años? Media hora, 20 minutos. Un programa. Un programa. Y el tema de los niños que a los cinco o seis años ya saben manipular teléfono inteligente y que los padres se lo dan olímpicamente, ¿qué pasa ahí? Simplemente hay que regular el tiempo. Hay que hacer estructura. Porque no es que sea malo que no lo vea. Porque es que ya el chip está metido aquí adentro. No fue el chip que me pusieron a mí. Es cierto. El mío era de darle con el dedito al teléfono. Así es. Ahora los muchachos nada más saben hacer esto. Así. Así o así para arriba. Así es. ¿Te acuerdas de IT? La película de IT. Claro, IT. ¿Cuánto de dos tenía? Dos. Es así. Entonces ese es hacia donde nosotros vamos. Pero independientemente, al colegio hay que cumplirle. Así es. A la sociedad hay que cumplirle. Y ahí viene toda una serie de asuntos que vienen a trabajar otros aspectos que hay, papá. Bueno. Entonces cada edad tiene un juego y una forma de jugar. Unos antes, otros después. Pero no hay que tener recursos económicos para estar comprando cantidad de juegos que también pueden ser hechos en casa. Que lo puedes encontrar en todo, en YouTube, en Instagram. Y que lo puedes hacer con tus propias manos. Hay que buscar tiempo. Así es. De lo que se trata es de eso. Tiempo para ese recurso, para ese tesoro, para ese activo que es el más amado, que son nuestros hijos. Así es. Con ese consejo sabio, Yvette Bermúdez, te despedimos. Desarrolladora infantil, pero sobre todo una dominicana, que contribuye con lo que es la expansión de nuestros párvulos, de nuestros niños, que es el tesoro y la reserva de nuestra nación. ¡Llévalo, Francis! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.